Música Y tenemos en entrevista a alguien que desde los 8 años comenzó a tener un gran interés en el campo de la meteorología y hoy a sus 17 cuenta con más de 6 mil fans que siguen sus informaciones a través de Facebook y participaciones en programas de radio ofreciendo informes de las condiciones del tiempo Hablamos con la Voz del Tiempo, Abimael Castro Hola Abimael Saludos, buenas tardes de Abimael y a los que escuchan, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Saludos, muy bien, todo bien, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, para mí es un placer participar en este programa Gracias a ti Oye, aquí tengo que desde los 8 años comenzaste a tener este interés en la meteorología y te digo, a mí me encanta todo esto y quería estudiar todo pero dime, ¿qué fue lo que te inspiró a ti para que esto te interesara tanto? Bueno, pues es correcto, desde los 8 años de edad comenzó a tener un interés en el campo de la meteorología específicamente los sistemas tropicales, tales como huracán y tormenta me llama mucho la atención, ¿verdad? por ser tan dinámico y desde esa edad no me servía ningún informe del tiempo Ok, o sea que él era como un fan de los informes Tú eras un fan de las noticias De las noticias Es correcto, al principio, ¿verdad? en los primeros años de edad definitivamente a mí no me gustaba el campo noticioso de esto, tengo que relatar, ¿verdad? que mientras mis abuelos veían las noticias, como niño en fin, hacía maldades y le cambiaba el canal porque no me gustaban, pero creo que como fue testigo, que poco a poco entonces me fue interesando mucho más los medios de comunicación Ok, de verdad, súper interesante porque ahora mismo estamos viendo que ahora, hoy en día tienes 17 años y te expresas muy bien, tienes este conocimiento por la meteorología que me dicen que ya tienes 6.000, más de 6.000 fans en Facebook Hablamos un poquito de eso, sobre tu página y qué es lo que tú haces dentro de las redes sociales y cómo es que tú trabajas esa dinámica con tus fans y las personas que te siguen Bueno, pues es que de nuestra primera edad tuve la iniciativa, ¿verdad? de crear un grupo en la página de Facebook con el pinto público en el tiempo diario para que las personas estuvieran, ¿verdad? preparadas ¿Por qué lo dices? porque era muy poco de las páginas que estábamos utilizándose en ellos de la red social, entonces estaban en un apogeo y ciertamente no tenemos unas noticias las 24 horas como para que el público se mantenga informado y nosotros vivimos en el trópico de verdad que se suscitan, ¿verdad? algunos fenómenos repentinos por lo tanto, hay que buscar un medio para el cual las personas puedan accesar de inmediato y buscar de esa información, así que creé el grupo de Facebook y a medida que fueron pasando los años se unieron muchos seguidores y gracias al Señor y a ese apoyo pues comienza entonces a, ¿verdad? a haber unas puertas abrirse en los medios de comunicación, estuve en entrevistas, en televisión, en la oportunidad de, ¿verdad? de tener coberturas especiales cuando se acercan pero menos tropicales y pues la dinámica es la siguiente y en entrevistas, ¿verdad? si Dios lo permite, cada mañana publico un informe mañanero como yo le llamo con el pronóstico de cómo va a estar en la mañana y el resto del día también en el mismo incluyo las temperaturas y también las condiciones en el mar cuando aquí sea necesario también publico información de sismo a pesar de que el resto de verdad muy involucrado en este campo de la simbología, sí tengo algunos conocimientos básicos así que también incluyo informes de sismo y algún fenómeno que se esté desarrollando en algún espacio de Estados Unidos como por ejemplo en Oklahoma en estos días que hemos tenido una serie de tornados y verdad han muerto varias personas pues también me gusta informar de lo que acontece en la región americana debido a que también hay seguidores que viven allá pero están siguiendo entonces mi página Hola, saludos a Bmael, te hablas yo a mí y a Alexi, estoy aquí invitado de Stereochat me sorprende mucho que en tu cortada tú tengas esta pasión, porque es una pasión que tienes sobre la meteorología y wow, yo estoy aquí sorprendido ¿hacia dónde tú te diriges entonces con la meteorología, verdad? ¿cuáles son tus planes? ¿lo quieres llevar a un panorama un poco más formal, un poco más tú sabes ya de trabajo ¿quieres dedicarte de lleno a esto o esto es simplemente como que el mega hobby y toda la cosa? definitivamente quiero ejercerlo como profesión ahora mismo una vez termine el cuarto año, o sea ahora dentro de este próximo semestre pues una vez lo culmine, eso entonces viene la zona de Mayagüez luego si así que lo permite y verdad, si así el destino, si Dios lo quiere, irme en el doctorio a culminar estos estudios y mi idea principal es ahora mismo estar en la televisión una vez ya esté con un bachillerato o alguna maestría o doctorado en el campo de la meteorología también le gustaría ser uno en tecnología y ciencias políticas wow, wow, no, ya tú estás, olvídate, tú estás ya prácticamente al otro lado qué chévere, pues chicos ya sabes, de verdad que te queremos agradecer por estar con nosotros ¿dónde te podemos contactar para todas esas personas que estén interesadas en seguirte? no, verdad, hay que añadirlo en Facebook ¿dónde te podemos contactar, chicos? bueno, pues a través de la cuenta de Twitter aroba abimaeltiempo.pr y en facebook.com diagonal abimaeltiempo.pr este es el fanpage donde hay más de 6.000 euros así que entre a facebook.com diagonal abimaeltiempo.pr y dale like, mientras que en Twitter vuelve un equipo aroba abimaeltiempo.pr super chicos, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros y mucho, mucho éxito muchas gracias a ustedes por la invitación linda noche aroba abimaeltiempo.pr aroba abimaeltiempo.pr aroba abimaeltiempo.pr